Hola a todos, en estas séptimas jornadas estudiantiles de investigación e innovación tecnológica voy a presentar la práctica profesional supervisada llamada Actualizar la interfaz de usuario del repositorio institucional de acceso abierto Como autora, mi nombre es Cruz Rudd y también he trabajado junto a Doria María Vanessa El proyecto al que pertenece esta PPS se llama Implementación de Estrategias de Acceso Abierto para promover el repositorio institucional de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas bajo la dirección de la Magister María Vanessa Dori Para la actualización del diseño de interfaz de usuario del RIA las prácticas profesional supervisadas se dividen en tres actividades La actividad 1 es Explorar La actividad 2, Diseñar Y la actividad 3, Desarrollar Como parte del proyecto anterior se obtuvo el análisis realizado por la consultoría mexicana ESIRE A través de la herramienta DEPICS obtenemos un gráfico de análisis y riesgos de fortaleza del RIA Este gráfico, como podemos observar, las políticas de preservación digital interacción con los lectores, políticas de mantenimiento y desarrollo o la visibilidad se encuentran en los grados negativos Como parte de la actividad 1, exploramos diferentes repositorios existentes Accedimos a los directorios internacionales tales como OpenDoor A nivel nacional accedimos al portal del SNRD, Sistema Nacional de Repositorios Digitales para poder visitar los repositorios de Argentina Un punto clave para un repositorio de acceso abierto es transparentar toda su información y con eso se evitan confusiones en los lectores Es por ello que vamos a trabajar en la identidad visual de nuestro repositorio institucional Actualmente, la interfaz del RIA se encuentra con el tema de miraje que pertenece a la herramienta de DSpace Este tema trae la interfaz de usuario para escritorios, notebook y network En esta PPS se plantea hacer un diseño responsivo que también incluya tantos dispositivos como tablets o celulares Para diseñar la nueva estructura de la interfaz de usuario para el RIA se sigue una metodología de enfoque de diseño centrado en el usuario Esta metodología se llama metodología UX En base a esta metodología y al análisis de DEPIC se determina el contenido agregado Entre ellas es que es el RIA, la misión y objetivo las políticas de acceso abierto los derechos de autor y cómo y qué depositar las estadísticas de matomo tipos de producciones que se albergan Como primeras ideas para la estructura de la página de inicio se determina que agregar una barra de navegación con los contenidos nuevos centrar el buscador agregar los tipos de contenido del RIA modificar la vista de documentos recientes y en la parte inferior agregar las licencias Creative Commons agregar la institución, las redes sociales con las que trabajamos e incluir el logo de la facultad Como parte de la estructura de la vista de un ítem se decide agregar más información descriptiva sobre el tipo de documento, los eventos relacionados y las licencias que se utilizan En la parte del fichero podemos modificar la vista del ítem y modificar un texto Otro punto en el nuevo diseño es simplificar las operaciones de usuarios para dispositivos móviles Si bien Mirage no cuenta con una versión de dispositivos móviles el nuevo diseño se puede plantear qué funcionalidades van a ir y qué otras funcionalidades no van a ir Como parte de la actividad 2 tenemos la maqueta de página de inicio del nuevo diseño responsivo para PC el banner, la barra de navegación, el buscador se encuentra centrado se muestra el contenido que se va a albergar y en la parte inferior se ven las licencias, el repositorio y las redes sociales Para la maqueta de la vista que es el RIA podemos ver con la información de que es el RIA la misión, la visión Esta maqueta se va a utilizar también para el contenido agregar como las políticas qué y cómo depositar Para la maqueta del nuevo diseño responsivo para dispositivos móviles se plantea tener una barra desplegable con las opciones de navegación que esta misma barra no se va a ver en toda la vista sino cuando se la despliega el buscador sigue centrado tenemos abajo las producciones o sea las licencias con las que trabaja el repositorio y la barra de navegación que se encontraba a la derecha en la vista de PC no se va a encontrar aquí Otro punto relevante sobre el nuevo diseño es que se utiliza la gama de colores del acceso abierto que es el naranja Se simplifican las operaciones para una navegación más fácil para el usuario y se hace visible el contenido del RIA ya que agregamos mayor información sobre el repositorio En base al nuevo diseño planteado se vuelve a realizar el análisis con la herramienta DEPIX para ello podemos ver que entre la preservación digital la interacción con los lectores o las políticas de mantenimiento y desarrollo todos estos puntos se ven ahora en cuadrantes positivos así que se ve una gran mejora Para la última actividad, actividad número 3 lo que se hizo fue crear un ambiente de pruebas para el nuevo diseño del RIA y se comienza a modificar el código fuente de la interfaz Entonces, como podemos ver en la parte derecha sería una demo de lo que ya se fue desarrollando Y se estima que la implementación de este demo se llevará a cabo en los próximos meses Ahí podemos ver también la demo de la versión mobile Para concluir podemos decir que se culminaron satisfactoriamente las actividades de explorar y diseñar y que actualmente se sigue trabajando en la actividad número 3 Muchas gracias por su atención